Año 9177. El mundo entero ha sido azotado por catástrofes inenarrables, pero la ciencia, el progreso y un increíble desarrollo tecnológico han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía. Aquí, en torno a este edificio, el único que se mantiene en pie. Desgraciadamente, la entrada está restringida a unos pocos afortunados. ¡Vamos! ¡Tira! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Parece lo nunca visto, pero es el acabose. Tiempo después. Una película monumental de José Luis Cuerda, que no es poco.